Gracias a Dios, hoy es viernes. ¿Y saben por qué? Porque mañana es el Santo Sábado y ha llegado el momento de la Píldora de los Viernes. Gracias por acompañarnos, compártelos con otros y bienvenidos. Un mensaje para comenzar el Santo Sábado. La Píldora de los Viernes. Con Daniel Herrera. En nuestra Píldora de hoy tendremos un texto en el libro de Isaías, el capítulo número 55, el versículo número 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, vuestros caminos, dijo Jehová. En nuestra Píldora de hoy hablaremos los caminos de Dios. Buenos días. Quiero contarles dos incidentes de mi vida en donde vi su mano poderosa, en donde su camino es mejor que el mío. Mi jefe se llamaba Félix Fernández Flores y estaba terminando el primer año y medio de mi aspirantazgo ministerial. Y llamó a la casa donde vivía y me dijo vaya a Ocaña, en norte de Santander, en Colombia, y busque ubicación porque voy a trasladarlo para allá. Bueno, obediente, quise salir de viaje y dos días después que iba a salir de viaje, volvió a llamar y dijo no vaya a Ocaña. Tuvimos una situación por arreglar, vas a ir a Villa de San Carlos del pie de la cuesta, ahí en Colombia, en pie de cuesta. Yo me quedé muy extrañado porque el cambio de Dios, porque si iba para allá, ahora tenía que ir para acá. Pues en esa ciudad, en ese nuevo distrito, Dios me cruzó el camino con Yoli, quien hoy es mi esposa. Si hubiera ido para el otro lugar, seguro que no se hubiera cruzado en mi camino y me hubiera perdido esa bendición. Segundo ejemplo. En el 2005 tomamos la decisión de ir a vivir a Guatemala, pero yo quería una señal de las más que Dios me había dado para poder estar seguro si era un camino inteligente para escoger, si era su voluntad. Voy a la agencia de viajes para comprar un pasaje y me preguntan, ¿tiene la visa para Guatemala? No la tengo. Bueno, entonces tienes que ir a la ciudad de Bogotá y sacar una visa. Y yo le dije al hombre de la agencia de viajes, pídala por correo. Yo le dio el pasaporte, pídala por correo. Era una costumbre en esa época. Me dijo, no, Guatemala no da la visa por correo, tiene que ir personalmente. Y le dije, hagamos un trato con Dios, pídala por correo y si no la responden, a mí no me conviene ir a Guatemala. Pero si responden, a mí me conviene. Ocho días después la visa regresó por correo y en el tiempo que yo fui a Guatemala tuve que esperar a mi familia ocho meses, los más duros que yo haya pasado en la vida separada de mi familia. Esa prueba de la visa, como fue pedida, fue suficiente para decir, me mantengo y me quedo aquí porque este es el camino que Dios ha elegido para mí. Nosotros hemos elegido caminos en la vida que a veces no son los buenos. Y hoy vivimos muchas de esas consecuencias de no haber elegido bien. Pero no importa. Hoy tienes que escuchar la voz de Dios que te dice, mis caminos son mejores que tus caminos. Yo puedo enderezar tu vida, yo puedo enderezar tus caminos. Yo también, por lo menos hoy, puedo darte paz en el corazón para que vivas totalmente tranquilo y sigas tu camino. No importa que hayamos elegido mal. Lleva tu condición y tu situación a Dios, pero deja que Él obre en tus caminos. Pídele señales, pídele pruebas, pero también deja que Él te hable a través de la palabra cuando lees la Biblia, porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Fue una gran bendición ir a la ciudad de Guatemala. Tuvimos una enorme experiencia, lindos amigos y la gran bendición de un aprendizaje así de grande que hoy contribuye para mi vida, para mi formación y para lo que yo puedo hacer con ustedes. Deja que Dios guíe tu camino, no importa cuál sea tu situación. Oremos. Gracias, oh Señor, por la bendición de que Tú puedes guiar nuestro camino. Guíanos, dirígenos, estaremos dispuestos a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un sábado lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.